Te diría, Tano, que desde junio del año pasado, Sergio Salgado ha recibido dos cachetazos por parte tanto de la justicia provincial como federal. Recordamos, este juicio que ustedes ven en imágenes, allí en junio de 2022, Sergio Salgado es condenado a cinco años de prisión por una batería de delitos de corrupción, vinculados a la corrupción. Técnicamente estamos hablando de concusión, desobediencia, malversación y fraude. Además, esta famosa causa por el cobro de estacionamiento en La Saladita, por no responder a distintos pedidos de informes, por desviar fondos que ingresaban justamente a la Intendencia de Santa Rosa durante su gestión y por facturación irregular. Él quedó en libertad, pasaron los meses, luego la Suprema Corte de Justicia confirmó esta condena y allí fue que Sergio Salgado quedó detenido. De hecho, actualmente está alojado en el complejo San Felipe, en el mismo padellón donde está Luis Lobos, por mencionar a otro ex intendente, en este caso de Guaymallén, también condenado por corrupción. Luego de eso, Sergio Salgado también fue condenado en el ámbito de la justicia federal a dos años y seis meses de prisión por haber amenazado a un gerente de una sucursal del Banco Nación ubicado allí en Santa Rosa. Eso en el ámbito federal. Ahora bien, la defensa se jugó una de las últimas fichas en el ámbito de la justicia provincial tratando de revertir esta condena por delitos de corrupción entendiendo que los delitos estaban prescriptos. Que ya por el paso del tiempo, él justamente prescribiera, aunque valga la redundancia, los delitos y no podría haber recibido esta pena de cinco años de prisión. En los últimos días, la Suprema Corte de Justicia, con fallo firmado por las ministras María Teresa Dey y las conjuezas Silvina Miquel y Gradis Marsala, terminó definiendo o terminó dejando firme esta condena. ¿Qué es lo que dicen las magistradas en este caso? Que los delitos por corrupción son imprescriptibles. Es decir que con el paso del tiempo no pierden su vigencia para ser juzgados y condenados y por esto dejan firme la condena de cinco años de corrupción. ¿Qué es lo que pasará ahora? Lo único que resta es unificar estos cinco años de prisión que recibió en la causa de corrupción y los dos años y medio en la justicia federal en una zona condena. Probablemente pueda llegar a ser seis años, siempre se hace como un promedio, no es una suma aritmética estrictamente. Así que será lo último que esté para resolver y así terminar de determinar cuánto es el tiempo que Sergio Salgado continuará cumpliendo privado de su libertad. Así que una vez más, el ex intendente de Santa Rosa recibió un cachetazo o un revés judicial por parte de la justicia.